¿Mi qué? La que está rematando por tu viaje. ¿Ah? ¿De dónde has sacado eso? Me llegó mi mail. Tú me lo enviaste. No. ¿Nos vas a dejar entrar o qué? Pero arrancamos con el fondo y sitio, porque ayer... ¿Qué ha pasado? La Kimberly es la verdadera. Si yo creía que esta se vengaba... No, no. Pero si yo... Esta se... Así, así es. La Kimberly es la verdadera. Mira, ¿no sabes todo lo que le está haciendo a Alesia por haberle hecho la verdadera? Toda una vengadora vengativa. Así. ¿Qué le ha hecho, pobrecita? La última edición de El Fondo y Sitio dejó más que una situación jocosa. Alesia recibió varias llamadas como si se tratara de una vidente, curandera y hasta bruja. Todo esto luego que en Kimberly tomara venganza. ¿Aló? ¿Con Alexia, por favor? Alesia, con doble S. ¿Quién es? Ay, quisiera saber si mi esposo me engaña. ¿Perdón? Es que sospecho que tiene una trampa. Se equivocó de número. Usted es roja, ¿no? No. Que no hago amarres. No, 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 no leo las cartas. ¿Quién le dio mi número, ah? ¿Quién? ¿Quién se lo dio? ¿Quién? No, yo no atraigo al ser amado. Me importa un pepino tu ex enamorada. Me llevo una más. ¿Quién se lo va a buscar o se habrían anunciado un famoso closet sale por redes sociales? Alesia les dio a entender que ella no hizo tal publicación. Ellas se ofuscaron y casi la dejan sin ropa. Hemos venido por tu ropa. ¿Mi qué? La que está rematando por tu viaje. ¿Ah? ¿De dónde has sacado eso? Me llegó mi mail. ¿Tú me lo enviaste? No. ¿Nos vas a dejar entrar o qué? Acá ha habido un error. Yo no estoy rematando nada. ¿Ella no es Alicia? Ella es la de la foto, ¿no? Sí, sí es. O sea, nos has hecho venir por las puras. No seas abusivo, oye. A ver, a ver, a ver, a ver. Se calman, ¿sí? Encima se achora la grima. ¡Hay que quitarle la ropa! No, 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 no. No preocupando. Tiro no teniendo ningún rasguño. Solo hay una explicación. La vas a pagar, Jimmy González. Las cosas no quedaron ahí horas más tarde. Llegó un pedido a nombre de Alicia. Aquí le traigo la primera parte de su pedido. Mi compañero está trayéndolo además. ¿Qué? A pesar que ella lo negó, el motorizado perdió la paciencia y exigió que se le pague. Diego Montalbán tuvo que intervenir para evitar más escándalos. No, no, te juro, papá, te juro que yo no les he pedido. Oiga, señorita, usted tiene que pagarme eso, si no es abusiva. ¿O qué quiere, que me desvidan? No, no, pero es que yo no te voy a pagar algo que no he pedido. O sea, de verdad... ¿Qué haces? Lady Mackenzie es solo un malentendido. Esa chica siempre hace lo mismo. Pide y nunca paga. ¡Qué horror! Pero eso no puede ser. ¿Ya ve? Ah, no. Usted me va a pagar sí o sí. Es más, voy a llamar a la policía. ¡Policía! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo! ¡Policía! ¿Qué cree? ¿Que este es un callejón? Por favor, por favor. Lady Mackenzie, no se preocupe, yo me hago cargo. Eso espero. Vaya, vaya nomás. ¿Cuánto es? No, pero papá, si yo no he sido. Te lo voy a descontar de tus propinas, tampoco creas que es gratis. Pero que se se dice una excelente... No quiero escuchar más excusas. Si por lo menos hubieses pedido unas pizzas gourmet, pero estas se ven todas... ¡Oh! ¿Por qué eres así? ¡Ay! ¿Por qué eres así? ¡Ya! Ahí está. Uno, dos, ya, tu propina. Por otro lado, Pepeitito, estaban algo desilusionados porque en la plataforma de citas no ligaban con nadie. Esta vez Pepe tuvo suerte. ¡Tenguán! Pame, la chica que contactó Pepe, lo deslumbró con su belleza, pero lo sorprendió con algo que no esperaba. ¿Pame? ¿Pepe? ¡Hola! Eres más guapa en vivo que en la aplicación, ¿ah? Gracias, tú también te ves muy bien y encajas perfecto en el perfil. ¿De galanazo? Mejor siéntate, Pepe. Te voy a explicar. Lo que yo te estoy ofreciendo, Pepe González, es la oportunidad de tu vida. Ofrecer productos de excelentísima calidad y que además se venden por sí solos. Aguata, ¿tú no estás buscando pareja? Ay, más que una parejita. Lo que yo estoy buscando es un socio. Yo quiero ser exitoso y empoderado. ¡Y un hombre también puede, Pepe! ¡Un hombre puede, sí! Pepe regresó a casa con sus productos para la venta y lo intentó abrirle los ojos. Eh, la flaca no estaba buscando pareja. Lo que quería era reclutar un socio para su red y bueno, acá tengo los productos. Juntos podemos llegar al último peldaño. Y ahí sí las flacas nos van a llevar como cancha a borbotones. ¡Un hombre puede! ¡Repite, compadre conmigo! ¡Un hombre puede, vamos! ¡Un hombre puede! ¡Ven para acá! ¡Déjame! Tito aún no se da por vencido de encontrar pareja por internet. Encontró a alguien conocido en esa plataforma. Teresa, modelo en mis ratos libres. Me gusta ir de shopping, bailar, cantar, comer cosas ricas y los perritos. O buscar a Teresita para molestarla. Recordaron por qué no llegaron a ser pareja. Te vi en la aplicación de citas. Ah, bueno. Entré aburrida, pero ya no volví. Ay, por favor, bien que paras pendiente. Mira, Tito, yo no soy como tú. Mira, Teresa, si lo nuestro no funcionó fue por tu culpa, ¿ya? Mira, patrañas, yo era mucha arena para ese camioncito. Ay, por favor, más bien yo era mucho limón para tu limonada. ¡Ahora sí te largas! ¡Te largas, Tito! ¿Ya ves? ¿Ya ves quién te va a soportar con ese carácter, ah? Mira, prefiero tener ese carácter que tu coeficiente intelectual, que multiplicado por tu cara, dancero. ¿Sabes qué, Teresa? Escúchame una cosa, sola te vas a quedar, ¿me oíste? ¡Sola! La Teresa se sintió algo dolida con las palabras de Tito. ¿Será verdad lo que dice el Tito? ¿Que me voy a quedar sola? Ay, es que en estas épocas es tan difícil conseguir pareja. Ay, más ahora yo que tengo a mi polluelo y que yo sí quiero. Y necesito que lo quieran como me quieren a mí. ¡Ay, por favor! ¡Tonterías! Tú eres Teresita Collazos Camacho y eres tan hermosa. Mira, si hasta la Charo ha conseguido, ¿no? Digo, imagínate yo, que soy como el pan con chicharrón en el desayuno. La hija de Don Gilberto y Doña Nelly pidió una señal para conseguir pareja y apareció Félix. ¡Psss! ¿Qué le pasa? ¿Por qué me tiras rojo? No entiendo. Tremelo monumento de mujer que soy. Señor Dios, que estás en los cielos. Al lado de mi madre y al lado del ángel Gabriel. Mándame una señal, por favor. Tere, ¿cómo vas? ¿Es en serio, Dios? ¿Él es la señal? Tere, ¿qué hice? Ya, huésta, ya. Toda una confusión fue la que se armó en casa de los González. Ya lo encontró un valioso anillo, escondido entre las cosas de Coco. Un anillo de compromiso. Seguro que Coqui quiere renovar los votos. Ay, Coqui, qué hermoso. ¡Guau! Es tan fino y brillante. Hola, ¿todo bien? Muy bien. Perdóname, perdóname, perdóname por arruinar la sorpresa. Pero es que... La sorpresa. Sí, yo también quiero renovar los votos, Coqui. Francesca continuaba preguntándose dónde había dejado sus anillos. Y a Macarena y Cristóbal jugando a las cartas. En ese momento recuperó la memoria. ¿Y a qué están jugando? Ocho locos. ¿Quieres jugar? Estamos apostando. ¿Apostando? ¿Aceptan tarjeta de crédito? En esta mesa solo es de tiempo. Ay, qué pena salir tan rápido de la casa que no traje plata. Pero pueden aceptar mi anillo de compromiso y me ordenan a Trimón. ¡Ay, Dios! Cherito le mostró orgulloso a Tere, el anillo que le regaló Coqui. De pronto, su galán logra ver a Madame por una de las ventanas. He provocado salir a darle una vuelta. Ay, ¿qué pasa? Ven aquí, no te vayas. No vamos a morir. Buenas. Lo he recordado todo. ¿Cómo pudiste quitarme mi jovia, estimador? ¿Y para qué nos apuesta, pues? Si usted me hace una buena oferta, yo puedo ver que hago. Es un embustero mentiroso. Por ello fotografió la joya en la mano de Charo. La idea era obtener una réplica. Paquete grande de papel toalla. Sí, tallarines también. Espagueti, espagueti. Necesito uno lo más parecido posible. Estás con suerte, Coqui. Tengo uno. Coqui le dio una infusión para dormir a Cherito. Debía cambiarle el aro sin que se diera cuenta. Lo marió. Ay. Escúchame, ¿pero cómo le va a hacer eso? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le va a hacer eso? No, Tril. Con un anillo de compromiso. Bueno, tú perdiste uno, pero... Gracias por recordarme. Pero no viene el caso de que te lo quite. No, pues, terrible. ¿Pero y para qué se lo quite? ¿Qué quieres? Para vender el original y que le quede con uno más, más misión, porque la Charito no va a identificar. Ay, qué maldito, ¿ah? No sé, pero acá nuestro productor dice que bien sabes. No sé por qué. No, yo nunca he tragado un anillo de compromiso. Nunca, nunca, nunca le pedí acá. ¿Y has usado alguna vez alguna de estas aplicaciones? Como de... Sí. No te sientas mal. No te sientas mal. El otro día me bajé la aplicación. ¿Y? Estaba aburrida, Caliési estaba con su papá, tenía el fin de semana sola, estaba en mi cama con mis gatos, y dije, a ver... Y me metí como... Por si acaso, si alguien me grabó. Me metí con mi segundo nombre, con Tatiana. Entré cinco minutos y me asusté y me salí. Me salí y me traumé con todo lo que me dio. O sea, no sé, me aparecieron tantas vainas que me asusté y lo cerré. Dije, no, ay, no. Qué rica, ¿eh? Ya le salieron, hay un montón, un montón. Salieron un montón así de cosas y yo dije, no, ya me asusté. O sea, no, ya me asusté. ¡Gracias!